Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en otra emisión de Debate 22. Hoy nos acompaña el caricaturista Rafael Pineda Rape. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Kimberly. Buenas noches. Gracias por invitarme a estar contigo. No, al contrario. Y fíjate que esta entrevista se da en la coyuntura de que recibiste amenazas en redes sociales. Cuéntanos un poco. Pues el domingo en la mañana, exactamente a las 10 con 14 minutos, 10 de la mañana con los 14 minutos, recibo un mensaje en la bandeja de entrada de la página que tengo de trabajo de Rape, en donde dice un tipo que ya mis dos patas están en el más allá, ¿no? Palabras más, palabras menos. Entonces, inmediatamente mi pareja, que es la que me lleva a las redes, me enseñó el mensaje y sí nos sacó de onda, nos estuvo nerviosos un buen rato, estábamos en familia. El mensaje, bueno, es bastante grosero. Y bueno, pues nosotros en ese momento decidimos hacerlo público, ¿no? Tomar las capturas de pantalla inmediatamente y hacerlo público en un tuit que publicamos unos minutos después. Sí, claro. Acá tenemos el remitente, supuestamente Samael Guardián Trejo, lleno de groserías, como bien lo comentas, y dice, ya estás dos patas en el más allá, no tengo idea del por qué el hambre de tu condición superflua. ¿Contestaste algo, lo denunciaste o solo lo hiciste público? Oh, sí, tomamos las medidas correspondientes. Inmediatamente se comunicaron los amigos de Reporteros sin Fronteras, el artículo 19, la Ciudad de México, el gobierno federal, la Guardia Nacional, porque ese tuit se compartió y se le arrobó a todas estas dependencias. Y muy amablemente se comunicaron todos. Yo levanté la denuncia ya ante la Fiscalía General de la República, se emitió una alerta por parte del artículo 19, se hizo el conocimiento de Reporteros sin Fronteras y me inscribí al mecanismo de protección de defensa para periodistas y defensores de derechos humanos de la FEATLE. Sí, por supuesto, Rafael, en estos momentos tienes algún tipo de protección, porque en un país tan complicado como México, donde se ha vuelto la costumbre matar a periodistas, este tipo de amenazas no se pueden tomar a broma. O sea, son verdaderos semáforos, alertas que se prenden inmediatamente. Aparte de con todos los que te comunicaste, ¿qué medidas estás tomando para cuidar a tu persona, a tu familia, a tu pareja? Pues las medidas que he aprendido a lo largo de todo este tiempo, desde que hace ocho años, hace nueve años, tuvimos también una situación no similar, pero sí de preocupación, en la que tuve que salirme del estado de Veracruz. Y es un protocolo que no quisiera describir para no alertar a nadie ni contarle cuál es el proceso, pero sí tengo medidas, protocolos de autoprotección, de la seguridad de mi casa, la seguridad de mi familia. Es la que ya le he venido trabajando durante muchos años. A veces hay descuidos, por supuesto, pero sí trato de tener siempre esas medidas de precaución. Rafael, ¿qué fue lo que pasó hace ocho años? Pues hace ocho años encontré en el medallón de mi coche un mensaje que decía calladito y fue a unas cuadras del palacio de gobierno del estado de Veracruz, fue en Jalapa. Fue también muy agustiante y agarré mis chivas y me salí del estado y también lo denuncié públicamente. Eso fue lo que sucedió. Es una situación tremenda y sobre todo el estado de Veracruz que ha sido uno de los focos rojos para periodistas. ¿Sientes que esto fue por tu quehacer periodístico días antes de esta amenaza que recibiste el domingo? ¿Publicaste algo que pudo haber irritado a alguien? ¿Tienes idea quién podría ser esta persona que se autonombra Samael? Pues no tenemos la certeza, por supuesto. Es un trabajo, yo creo que desde muchos años es un trabajo en conjunto que en esta ocasión hacemos con los chamucos. Revisando un poquito comentábamos que posiblemente les ofendió que les fuéramos a cantar una serenata a las estatuas de los expresidentes en los pinos unos días antes a invitación expresa de la Secretaría de Cultura. Es un video que para algunos les pareció fuerte, pero pues nosotros simple y sencillamente hacemos nuestro trabajo. Hacemos caricatura a través de nuestros cartones, a través de las animaciones que hacemos en el programa de Chamuco, aquí en el Canal 22, en el 11 y lo que hacemos, lo que solemos hacer que es caricatura, así sea cantada, sea en videos, sea en cartón. ¿Tú sientes en tu quehacer periodístico a través de las caricaturas que estamos en una época mucho más polarizada que años atrás? La polarización ha existido toda la vida, solamente que ahora los más afectados durante décadas ahora tienen más espacios en las redes sociales, tienen más espacios ahora con este cambio de régimen, tienen la posibilidad de poder hablar de la situación de la pobreza en este país, de la búsqueda por una administración mucho más justa y humana en este país. Pues hay mucha gente que siempre tuvo los micrófonos, que siempre tuvo los reflectores, que siempre tuvo las grandes páginas. Se sienten muy afectados, es evidente, hay una polarización tremenda. Y cabe resaltar, por ejemplo, lo que acaba de decir Francisco Patín Moreno en un video, en una entrevista en donde no solamente deseaba colgarlos, todavía rectifica y dice, no, quemarlos vivos a los morenistas o a todo aquel que vote por Morena. No podemos olvidar tampoco la actitud, las ofensas de alguien como Carlos Salafraqui. No podemos olvidar tampoco al mismo Ricardo Alemán, que invitaba ahí a que se asesinara a AMLO. Son cosas que ni siquiera por broma se deben de decir, que ni siquiera de broma. Y esas frases, esos discursos de odio por parte de gente que siempre ha estado al lado, trabajando con los grandes intereses, con los poderes fácticos, pues sí, me parece que sí polarizan de manera muy violenta, muy, muy violenta, y que hay que tener cuidado. Justamente a estos personajes que comentas, a muchos sí se les pasó la factura por estos discursos de odio. Algunos tuvieron que salir a dar disculpas públicas. Este es un fenómeno que lo ves un poco reciente, del cual la sociedad dice, basta de los discursos de odio, porque efectivamente Twitter se ha vuelto una caldera de odios. Sí, y lamentablemente hay ya mucha gente que es contratada para hacer esta clase de, vaya a repetir, para que se conviertan en el eco de esta clase de discursos. Hay muchos bots, hay ya, es evidente. Ya incluso hay gente que diseña memes y están contratados para que esos memes vuelvan virales. Es una industria del desprestigio, la industria de la rumorología, la industria del matar al contrario a través de este tipo de mensajes. Y esto es lo que me parece lamentable, peligroso. Creo que sí se podría averiguar, investigar e incluso denunciar públicamente de toda esta maquinaria del odio, el discurso del odio. Claro que sí, Rafael Pineda, Monero, Rapey. Vamos a hacer una pausa, regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Agéndala en INE.mx o en Inetel 800-433-2000, donde además podrás consultar los protocolos de seguridad que deberás respetar para ingresar. Contamos todas, contamos todos, INE. Estamos de vuelta con el monero rapé Rafael Pineda, que desafortunadamente, muy lamentablemente recibió amenazas de muerte este fin de semana en redes sociales. Rafael, una preguntita que no te hice en el bloque pasado. ¿La Policía Cibernética está haciendo algo? Tengo entendido que sí, se está trabajando, pero es la Policía Cibernética de la Guardia Nacional, es la sección de la Guardia Nacional la que está haciendo la investigación. Tengo entendido que creo que con todo lo que ya se hizo, se está trabajando, se está investigando. Se tiene que averiguar si esta persona es una persona que simplemente nos detesta, que no le gustó lo que publicamos. una persona que parece ser por las fotos que encontramos ahí en su red social, en Facebook, tiene muchas fotos, muchas fotos suyas, parece una persona real, no parece ser una de estas máscaras, un anónimo. Su cuenta está desde noviembre de 2009, entonces hay que averiguar si esta persona tiene antecedentes penales, hay que averiguar si esta persona tiene denuncias también presentadas por este tipo de violencia, o si ha hecho algún otro acto violento, hay que revisar, hay que revisar y si se le encuentra, pues entonces buscar si necesita ayuda psicológica, porque parece que eso es más que evidente, pero también hay que ver si todavía eso es controlable o si de plano sí necesita una sanción más severa. Oh, sí, también necesita ser alejado de la sociedad. Rafael, ¿tú qué le dirías a millones de personas? Porque son miles, no solo los colegas periodistas que reciben amenazas, son mujeres que reciben amenazas de exparejas o de gente que quisiera ser su pareja o la pareja, y que estamos tan normalizados y tan acostumbrados a la violencia, que si recibes una amenaza de este tipo, muchos dicen, pues no puedo hacer nada. ¿Qué le dirías a estas personas? Porque es un llamado de atención, hay mucha gente que tuvo estas alertas y que acabó sumamente trágico el evento. Creo que sí debemos de revisar con mucho más cuidado nuestra salud emocional como país, como personas. Creo que debería ser una materia obligatoria desde guardería, desde que basta doctorado, porque entonces nos vertimos a las calles, nos vertimos a los centros de trabajo, nos convertimos en familia y parte de una familia y no tenemos la capacidad de controlar nuestros instintos, muchas veces mal controlados, mal educados. La gente es muy violenta, tenemos una educación muy hostil y no te cuento lo que sucede en las escuelas. Somos una sociedad muy hostil, la gente se le olvida que sí, pues somos animales y tenemos que educarnos, tenemos que controlar nuestros instintos, tenemos que gobernarnos y no podemos reaccionar de las maneras como reaccionamos muy violentamente ante la frustración. No sabemos perder, no sabemos ceder en la calle cuando estamos manejando, no sabemos hacer las cosas derechas, no sabemos respetar los saltos, los semáforos, no sabemos aceptar un no, o sea, cuando te rechaza una posible pareja, o sea, no es posible que no podamos tener esa capacidad. Como salvajes. Somos unos salvajes y no podemos reaccionar de manera civilizada ante un argumento que es contrario a lo que yo pienso, ¿no? Y todos queremos ser felices en esta vida, todos queremos ser felices, pero hay mucha gente que no sabe cómo serlo y lastima mucho a los demás, a los que están al lado, para poderlo ser. ¿A qué le atribuyes este salvajismo, digamos, que estábamos comentando de México, a los altos niveles de impunidad, a generaciones que han sido maleducadas, a esta imaginación de que yo puedo tener todo lo que quiera sin importar a quién piso? ¿A qué se lo atribuyes? Pues es que somos, te digo, somos seres humanos con muchas, muchas capacidades para poder hacer de nuestro cerebro algo mucho más útil que solamente una máquina para comer y ir al baño y reproducirnos y morir. Creo que en verdad tenemos la capacidad de entendimiento para no hacernos daño de esa manera. Mira, tenemos una educación muy hostil. Esa defensa de educar con la chancla, pues sí suena muy chistosa, pues porque todos pasamos por ahí y pues las desgracias con los años se vuelve algo chistoso. Pero no, creo que sí debemos de revisar en verdad la educación que se da en las casas. Hay una situación también de mucha hostilidad en la preparación de nuestros cuerpos policíacos. Me parece que hay un descuido a quienes estamos dando armas, ¿no? ¿Qué preparación tuvo desde casa? ¿Qué preparación, sabes? ¿Qué preparación como seres humanos tuvieron en casa y les estamos dando un arma? ¿Qué preparación tiene la gente que está detrás de un volante y se hace responsable de un autobús, de un microbus, de un taxi, ¿sabes? Y estamos encontrando con índices de violadores, de que no respetan las leyes. En verdad, creo que sí hay que revisar eso. Hay que revisarlo con mucho cuidado porque no es posible que los hagamos responsables de muchas vidas humanas cuando tienen una preparación muy hostil, una educación muy, muy violenta. Sí, eso también pasa con los lamentables feminicidios, que tenemos un récord en este país, pero también porque el delincuente, el que viola la ley, sabe que no va a pasar nada. Exactamente. Y perdóname porque no lo recuperé con tu pregunta. Tienes absolutamente la razón. El nivel de impunidad, el de no pasa nada, el de que no puedo robar, puedo matar, puedo violar, puedo desaparecer y no pasa nada. O sea, es muy fácil aquí cometer esta clase de delitos. Y es algo que pasa con todas las filiaciones ideológicas, políticas, porque, por ejemplo, vemos comentarios muy lamentables como el de Francisco Martín Moreno, que tuvo que disculparse. Pero también vemos estos insultos en contra del presidente López Obrador, que son una barbaridad, pero también los vemos contra el expresidente Felipe Calderón, que van mucho más allá de que tengas una concordancia o no ideológica con el personaje. Es una afrenta personal acerca de la familia, los niños, la vida privada. También ha pasado y hemos caricaturizado tremendamente lo del movimiento Fren en estos últimos días. ¿Por qué somos así? Tú que manejas el humor, pero no ese tipo de humor destructivo. ¿Por qué vamos hacia ese lado? Es que también hay que tener cuidado y analizar con calma por qué nos burlamos y de qué nos burlamos y en qué nivel nos burlamos. Y si yo me entero como caricaturista, como periodista, como analista político, que a través de mis caricaturas tengo que señalar los defectos morales de alguien, es lo que hicimos con Felipe Calderón. No me metí con sus hijos, en lo personal, sí me parece un error, a meterse con los hijos de cualquiera y sobre todo con sus menores de edad. Eso es inadmisible. Pero, y por ejemplo, con esta situación de Frena, de que pone unas tiendas de campaña y están vacías. Bueno, me voy a burlar de eso. Yo no, yo ni siquiera yo me voy a burlar de su religión ni nada por el estilo. Sí me puedo burlar de los defectos morales que vaya la evidente mentira, la evidente contradicción y el evidente daño que, por ejemplo, nos hizo el gobierno de Felipe Calderón. Rafael Pineda, Monero Rape, vamos a hacer una pausa, volvemos, no le cambien. Mi papá ya estaba atendido en una cama a causa de la cirugía sepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre. Se acostó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir. Primero mi papá y luego tú. El resultado del alcohol me quitó a las personas que más amé en la vida. Las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Estamos de vuelta con Rafael Pineda, Monero Rape. Estábamos comentando acerca de las amenazas de muerte que lamentablemente recibió. Pero también la ética en el periodismo, en las redes sociales. Como ya lo comentábamos, Rafael, tu profesión, tu arte, siempre tiene esta delgada línea de no provocar la burla hacia lo personal. ¿Cómo logras este equilibrio? No es fácil porque como buen ser humano te quieres ir sobre durga la cabeza sobre estas personas que descaradamente nos roban, nos mienten y se salen con la suya. Lo personal, yo no me puedo meter con algo que no sé sobre su vida personal. O sea, nos llegan millones de rumores. Yo no me meto ahí. Yo me meto con los defectos morales porque tiene la responsabilidad como funcionario público de administrar o la justicia o dineros o la seguridad pública, por darte ejemplos. Entonces, con eso me tengo que ir. Yo no puedo hacer caso de sus preferencias sexuales. Yo no puedo hacer caso de algo privado, de algo personal. Cuando eso brinca al ámbito público, como por ejemplo enterarnos de que se tomaron decisiones en un estado inconveniente durante muchos años, entonces sí podría yo rescatar que ya se está convirtiendo en un problema público su estado inconveniente, como lo que pasó con Pepe Botella hace bastantes años y que eso motivó a que se fuera del país. Esa fue una caricatura que se le hizo a Pepe Botella. Napoleón lo mandó a sacar de aquí porque ya su estado inconveniente le impedía tomar decisiones correctas. ¿No te parece que estas personas que insultan en redes sociales promueven el odio, tienen todos estos discursos, también encontraron la fórmula fácil de atraer seguidores sin una profundidad, sin una capacidad de análisis, sin un quehacer periodístico atrás de su trabajo, por llamarlo de algún modo? Pues es que ese es el riesgo, ese es el escenario, bien lo decía Humberto Eco con la horda de imbéciles. Sí, la legión de idiotas. La legión de idiotas, en la que, pues sí, todo el mundo opina lo que tú sabías que podías encontrar en el mercado o podrías encontrar en otros lados, o sea, los comentarios, las burlas, los chistes, las mentadas, o sea, hay una cantidad de frases, de menciones, de cosas que la gente lo dice y es el sentir de la gente y muchas veces la gente lo dice con todo y leperadas, pero también hay mucha gente que se hace pasar por brillante, por analista, por inteligente y experta en todo, en ciencia, en política, en economía. Biólogos marinos, filántropos, todo lo que hay. Y a esa gente se refería Humberto Eco, esa es la horda de idiotas, exactamente, no la gente que expresa su sentir que está enojada, está molesta y pues no, igual no tiene todas las palabras y los argumentos como para poder decirse y explicar lo que siente. Yo creo que sí es cuando tienes que así deshebrar con mucho cuidado las redes sociales para poder encontrar lo que vale la pena y lo que no vale la pena. Lo haces a un lado. Las redes sociales han servido como catarsis para una sociedad que está harta, harta y silenciada durante décadas. Sí, porque tiene la capacidad de acercarse al actor político y al actor, pues, a esa autoridad y decirle y se siente y se siente satisfecha y ves y eso es lo que pasaba antes en las páginas de los periódicos y en la sección de comentarios, híjole, te encuentras con una verdadera, un coliseo donde todo mundo se da con todo y que también empezaron a gestarse estas personas contratadas para precisamente crear esos conflictos, pero realmente es cuando tienes que ser muy cuidadoso, yo por eso a veces nada más cubico mi cartón y desaparezco y hasta el otro día, ¿no? a menos que esté pasando algo mucho. Después, ¿les los comentarios de tus cartones? Muy pocas veces, muy pocas veces, antes sí lo hacía cuando tenía menos comentarios, sí los leía todos con mucho gusto hasta las mentadas y procuraba darle ahí su corazoncito a cada comentario, a los otros, pues no, pero ahí los dejaba. ¿Por salud mental ya no? No, ya no, ya nada más publico y ya veo que son un chorro, cientos mil comentarios y digo, no, ya, no tendría tiempo de trabajar y realmente sí, sí, uno se esfuerza por hacer su cartón diario de hacer la lectura correcta de la situación y de buscar la mayor información posible y cuando veo que todo está muy, muy, muy caliente, mejor me espero tantito, no reaccionar inmediatamente porque también veo muchos egos de gente que dice, ya, que está pasando la situación y ya quiere comentar y yo, no, 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 a ver, vamos a, vamos a esperar tantito, ya ves ahí cómo se están haciendo bolas y se están peleando, mejor me espero un poquito. Otro de los temas de redes sociales, la inmediateza en responder, en ser el primero que sale y lo dice aunque ni siquiera hayas corroborado que el hecho sea fidedigna. Exactamente, ese es el problema, que la gente no, o sea, se desespera y eso es algo que también tiene que ver con los egos y la vanidad, eso, bueno, hay gente brillante que realmente puede agarrar y tener el análisis exacto o puntual o por lo menos más cercano y entonces le atina, pero no, hombre, con esta clase de cosas es mejor reflexionarlo un poquito más. Rope, justamente estábamos hablando en el primer bloque acerca de los memes, México ya tiene doctorado en memes, cualquier cosa que sucede tenemos una cantidad infinita de memes, ¿qué pasa con los moneros como tú cuando ven esta burla gráfica tan inmediata? Pues es otra manifestación fantástica, digo, al principio me parecía una manifestación fantástica de la gente, ahí le hacía el Photoshop o hay otras aplicaciones para hacer ahí mejor con las imágenes y los textos y siempre me ha resultado muy divertido, yo no siento que sea una competencia con los cartones, el cartón tiene la obligación de exactamente reflexionarlo un poco más, a veces sí puede quedar muy viejo, que esa es la ventaja que tienen los memes que los hacen en segundos, casi casi, nosotros tenemos que dibujarlo y tenemos que tratar de dibujarlo lo mejor posible y buscar el juego de palabras o la contradicción hacerla muy muy inmediato, real y captable, cuando juegas con las imágenes eso requiere de un poquito más de tiempo, de cabeza, de estar en frente del papel de revisar muy bien lo que quiero decir, cómo lo quiero decir y con quién lo quiero decir estas son las preguntas básicas para hacer un cartón Rafa, casi nos tenemos que ir, si puedes contarme en un minuto para nuestro auditorio cómo es el proceso creativo desde el momento en que escoges un tema cuánto te tardas en entregar tu cartón voy a tratar voy a tratar rápido y ya estás lo posible ves la síntesis informativa de todas las primeras planas revisas ya los cartones de los colegas para no repetirte y ver cómo resolvieron ellos tal tema y entonces ya empiezas es una lectura de toda la mañana hasta la tarde en donde ya tienes que decidir por supuesto el tema lo sabes inmediatamente lo que está caliente y luego tienes que preguntarte qué quieres decir al respecto y luego cómo lo voy a decir o sea si ya tienes muy clara la pregunta qué es lo que quiero decir entonces cómo lo voy a decir y cómo lo voy a decir es cuando empieza ya el diseño del mensaje gráfico con dónde vas a poner el personaje y los globitos y todo debe ser súper complicado porque es sólo una imagen en la cual te vales de muy pocas palabras yo tenía mucho pelo mi querida Kimberly y ya lo perdí de tanto jalármelo Rafael Pineda te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en Debate 22 cuídate muchísimo lamentables estas amenazas que ya comentábamos pero todo estará bien gracias Rafael Pineda gracias a ti gracias a ustedes a tu público y hay que seguir trabajando claro que sí muchísimas gracias buenas noches muchísimas gracias por habernos acompañado lo espero el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche y Gracias por ver el video.